John Phillips, H&M Producciones Perú Soltero, 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 que viva los carnavales, se sienten nuestros carnavales Si a gusto raya y pata a pata, la policía de la carnaval, si a gusto raya y pata a pata, la policía de la carnaval Si a gusto raya y sopego en roca, la policía de la carnaval, si a gusto raya y pata a pata, la policía de la carnaval Y así, y así Eso, eso, eso Y así es el palinquicho Y así es el palinquicho Guaytecha, palacha, mis suegras ¿Dónde están mis suegras, queridas? ¡Queridas de siempre! Y así es el palinquicho 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 llamada son salinas no son salinas y son salinas salinas son salinas son salinas son salinas son salinas un poquito mas para mi papá chicos que lo han dado Y esa saltera, y esa mazana, y esa saltera ¡Eso me sana! ¡Que viva los carragones! ¡Eso! ¡Toma el chico, y toma el chico! ¡Toma el chico, y toma el chico! ¡Pasos! ¡Y esa ronda, esa ronda! ¡Pasos nomás, digo! ¡Toma papá! ¡Y esa ronda que se mueve! ¡Dame eso aquí! ¡Nos ha quitado! ¡Canta el desayuno, cantando el desayuno, carnaval! ¡Y así! ¡Mantando el desayuno, desayuno, cantando el desayuno, carnaval! ¡Soltera! ¡Ay tu pa' tu pa' soltera, tu que manda chulo, tu pa' los mal! ¡Y esa saltera! ¡Ay tu pa' tu pa' y mazana, la llamanda chulo, tu pa' los mal! ¡Eso! ¡Venga cheras! ¡Vamos, vamos! ¡Chura, chura soltera! ¡Chura! ¡Chura y mazana! ¡Chura! ¡Chura! ¡Chura soltera! ¡Chura! ¡Chura! ¡Chura y mazana! ¡Chura! ¡Y así! Y así, y así. ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Un guiapachayo, guiapachayo! ¡Desde aquí un saludito bien especial! ¡Para un gran legendario canario! ¡Y esta sofrera! ¡Oh no! ¡El mejor bailarín tiene su premio! ¡Gracias al legendario! ¡Claro que sí, el mejor bailarín tiene su premio! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Y así! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Ay, tu pa' y tu pa' es solteras! ¡Y así! ¡Ay, tu pa' y tu pa' es manzana! ¡Ay, yo, mi pa' es solteras! ¡Eso es solteras! ¡Ey, esa es solteras! ¡Y esa es mazana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es zapatero, Freddy! ¡Eso! 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 Al amor de la vida, al amor de la vida Y ahora vamos, ahora vamos, polvo, serpentina, pica, pica Jueva y carnaval Eso Jacucho, jacucho, lo manta, lo manta De esta pepe de esta, con la reman, mampa Que piña, che piña, unan, me quemo son Que piña, che piña, unan, me quemo son Eso Tchure, chure, 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 chure Chure, chure Jueva y carnaval ¡Cerú! ¡Eso, Raúlito, vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y esas solteras! ¡Y esas solteras! ¡Y esa solta seguro puedes carnavales! ¡Eso! ¡Esa! ¡Ay! ¡Si otra soltera! ¡Gracias! ¡Y especially! ¡Me toca a todos y suerte! ¡Y esta lenguajeita es I.e. Fíjate un poco solche, chica y poco tenche, me casaré en el abrazo ¡Eso! 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 ¡Bien o el chabarra! ¡Bien! ¡Están en sala soltera! ¡Están en sala soltera! ¡Ceras arriba! ¡Ceras arriba! ¡Ceras arriba! ¡Ceras arriba! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las charitas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zorropamos a cubrir en esa llanta! ¡Entre pambas que se haga su matriz de la chanta! ¡Yunamos que es caní, una y sin pachata! ¡Chocuypamos a las dos, es caña y chata! ¡Así! ¡Eso! ¡Churay, baila, chochuray! ¡Juntí, caro bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que vivan los carnavales! ¡Eso! ¡Esta hawa shanky, baila, hawa shanky! ¡Nunca ta hawa huay! ¡Jari que ya naipa! ¡Yay, ay, ay! ¡Esta munda shanky, baila, waibas shanky! ¡Así! ¡Nunca ta hawa huay! ¡Soltera, gangue chingar! ¡Ara, yalandaui! ¡Guamara, agmasiona! ¡Dijo guamara! ¡Casarananches! ¡Gara! ¡Eso! ¡Chupay, bonica y que freire! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso ya está soltera! ¡Eso más sana! ¡Eso más sana! ¡Eso más sana! ¡Soltera, ola soltera! ¡Guitarran es shanty! ¡No, jangas a raikin! ¡Aquí al barrio huay conmón! ¡Oye! ¡Uuuh! ¡Guitarran es shanty! ¡Guitarran es shanty! ¡No, jangas a raikin! ¡No, jangas a raikin! ¡No, jangas a raikin! ¿Qué lo va a decir ahora? ¡Soltera, ola soltera! ¡Una llena de awi! ¡Una caniña! ¡Laye huay conmón! ¡No, no, no! ¡Ir huay pucu huay conmón! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Entonces, pues! ¡Calca huay conmón! ¡Ir huay pucu huay conmón! ¿Puede ser, no? ¡Listo, muchachos! ¡Ir huay pucu huay conmón! ¡Ahora! ¡Uuuu! ¡Churay! ¡Churay, churay, 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 churay! ¡Qué pasará, hermanos! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, churay! ¡Que ahí van los carrovales! ¡Eso! ¡Eso ya no acuerdan! ¡Es que ya no acuerdan! ¡Ya sí! ¡No, jangas a raikin! ¡Ven a la mierda, churay! ¡A la, a la, a la! ¡Churay, churay, 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 churay. ¡Arriba, saltando, arriba! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza, Sancho! ¡Vamos, rabolitos, quiseo, albantufa! ¡Maiotapasani, chayachayayanta! ¡Axatamunani, alunarijayanta! ¡Maiotapasani, chayachayayanta! ¡Axatamunani, alunarijayanta! ¡Eso es el recuerdo! ¡Eso es el recuerdo! ¡Un regalo para ti! ¡Lleva el recuerdo! ¡Me lo pondré, me lo pondré, me lo pondré! ¡Gracias, gracias! ¡A los alferados! ¡Maiotapasani, chayachayayanta! ¡Axatamunani, alunarijayanta! ¡Paya, vaya, llanca! ¡Guasipi pascame! ¡Vieja, vieja llanca! ¡Guasipi pascame! ¡Eso! ¡Eso es el recuerdo! 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 Elmer Barra Elmer Barra Elmer Barra Comiando Majera Comiando Majera Churay 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 Dicen que te han visto debajo del puente tirando cintura con una rosadita que siempre te han visto debajo del puente tirando cintura con una gordita ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Te estoy mirando! ¡Por qué no bailas! ¡Ya vuelve la vida! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¿Dónde están los transportes? ¿Dónde están los transportes? ¡Eso! ¡Eso! ¡Naranjita y verde! ¡Nor de mi esperanza! ¡Te estoy esperando! ¡Hasta que madures! ¡Hermosa chiquilla! ¡Pula de la cara! ¡Yanayawi! ¡Quieras o no quieras! ¡Siempre serás mío! ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señor Chiquita! ¡Realmente viones! ¡Vamos! ¡Naz hago la mano con la cara! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Soltera, barra, y un pa' barra, pa' carri yuskani. ¡Cachau, ay, t'chá! ¡Tacharos gani, o carros gani, puquete, puquete! ¡Y eso! Soltera, barra, y un pa' barra, pa' carri yuskani. ¡Soltera! Iman ibanjata. ¡Y eso! ¡Taita, que y mamorri! ¡Carra, báll! ¡Casare, que seray! ¡Ara sí! ¡Espatxani, banca! ¡Soltera! Iman ibanjata. ¡Y eso sí! Mamorri, taita, ri. ¡Yay, ay, ay! ¡Casare, que seray! ¡Espatxani, banca! ¡Ara sí! ¡Eso, eso! Iman ibanjata. ¡Esa, que seray! ¡Soltera! ¡Carajos! ¡Como! ¡Tú, soy guaceta! ¡Tú, soy guaceta! ¡Tú, soy guaceta! ¡Tanay, mi chico! ¡Gracias, hermano, por apoyarme! ¡Vamos, Freddy, vamos! ¡Eso! ¡Tú, soy guaceta! ¡Tú, soy guaceta! ¡Tú, soy guaceta! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! Iman, casare, imán Iman, ya Vaya, vayamos, sus iguas Acaita Aquí, choño, jima Si, pacha Sasa, choño, china Monay, cha Iman, casare, imán Vaya, sí Vaya, vayamos, sus iguas Y el sasa, tera Aquí, sarajina Iman, ya Sasa, choño, china ¡Churay! ¡Churay, para, cha, churay! ¡Churay, para, cha, churay! ¡Churay, para, cha, churay! ¡Churay, para, cha, churay! ¡Churay, churay, churay! Esa soltera Esa más sana Freddy, Freddy, vamos por Espinarra ¡Los hijos, los hijos de Paipata! ¡Eso! John Phoenix H.I.F. Producciones Perú Churay, para, cha, churay! Eso está y eso está Eso Soltera se pasa Es Pablo Solpita Así ¡Vamos, vamos! ¿Qué puedo hacer yo? ¡Vamos por el cine! Cuando la mujer dice no No es por manos El mejor El mejor valería tenerá su premio Pero no van a llorar ¡Claro que sí! Vamos a dar el regalito correspondiente ¡Eso! Eso soltera Y esa manzana Usupe y usupe Así Te vas de picúa Eso Súpe y las y pascha Soltera Vamos aquí piña Y eso Usupe y usupe Conhecha Te vas de picúa Soltera Y si las y pascha Conhecha Pablo Solpita ¡Eso! ¿Dónde está el verbarra? ¿Dónde está el verbarra? Javier Agajera Javier Agajera ¡Vamos, a ver, vamos! ¡Vamos con la ronda! ¡Vamos con la ronda! ¡Pishichayata! ¡Pishichayata! A bailarse, a ver Hay premio para el mejor bailarín ¡Vamos, Richard! ¡Échale con ganas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa ronda! ¿Dónde estábamos la mancha de espinarra! Y ahora sí Y eso sí Y eso sí Y eso, eso es Yo soy soltero para cualquier vida Caramba Y esa saltera, y esa más saltera Y esa saltera, y esa saltera Y esa saltera, y esa saltera Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y eso Freddy, Freddy, chara en el escenario Y esa saltera, y esa saltera Y esa saltera, y esa saltera Y esa saltera, y esa saltera Y esa saltera Y esa saltera, y esa saltera Que tus van a enojar A muchachita y más ¡Eso, eso! ¡Eso, los garrabales! ¡Báilale con ganas! ¡A la guerrilla! ¡Baila, baila, baila con ganas! ¡Baila con ganas! ¡Bailamos, bailamos! ¡Echara para ti! ¡Eso! ¡Esa ronda! ¡Esa ronda! ¡Esa ronda! ¡Eso, los garrabales! 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 Así es. Guay, 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 guay. Y ahora sí. Espera también. Eso sí. Churay, churay panache, churay. Churay panache, churay. Churay panache, churay. Churay panache, churay. Eso. Y esta va a salir la cabana. Si no lo puedo, se llaman a mí. John V. A su hermano. HGV Producciones Perú. Eso vamos Freddy, vamos Freddy. Esa panache. Con esos ojos que se van. Mi más santa de la cabita, os curraron, te nunca jamorane. Y así. Quisas chatotá, la hora bonita, nunca jamorane. Soltera. Mi sonpira que uní, me ensayla que uní, mis mamás que amune. Soltero. Es que ya aguanta, piti cintura, os dicha solterra. Coray cha. No habara, huabara. Ay, ay, ay. Soltera, jacasca. Ahora sí. Os chuta, chinacha. Coray cha. Sáctaya, puya y más. Eso. Esos caribales. Esos caribales. Esos caribales. Esos caribales. Esos caribales. Vamos a bailarse, a bailarse, a dicho. Eso. 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 Vamos saltando. Y eso Freddy. Eso. Salta, salta, yuspo, Freddy Salta, salta, rispa Salta, salta, rispa Soltero Soltero, masca, manzana, masca, loca, porre, morre Soltero Ya no voy a contar, manzana, manzana, loca, jamorre Soltero, masca, manzana, masca, loca, jamorre Y eso sí Ay, pita, soltero Soltero Chichas, caña, huirre Carña, huirre Suya, saquinispa Murecha No jacta, miraua Y eso sí Ay, pita, la yiña Ahora sí Soy, poche, uñarri Soltero Suya, saquinispa Soltero Hay, marras, riguarra Y eso sí ¿Por qué no me esperaste, pues? Vamos, vamos, Magdalena, Magdalena ¿Sabes, hay promesas, ya no? Vamos, Silvia Ricardo, los Marina, Mariluso, Dorice Roger, Lorenza, toda la familia Anjo, Wilka La vida va a quedar Escurra, ratan, loca, jamorre Y así Soltero, satan Chaña, huirre No jamás jamorre Murecha Ya no voy a contar Aj, no voy a contar No jamás jamorre ¡Echale, franis! Escaña, huirre Buen amusatán No jamás jamorre No, bolixé Maita, chas, oterra Oterra Casacho, casarro Ananzi Maita, chay, manzana Manzana Acacho, pacarro Opa, voy Por chacho, mi Por un beso, de la taga Churay, panachachuray Churay, panachachuray Churay, huirre Vuelquecha, churay Churay, panachachuray Churay, huirre Vuelquecha, churay ¡Echale! Te voy por allá Y eso a los carnavales La yucuchatán Tupunatán No, cajamorani ¡Echale! ¡Echale! La yucuchatán Jatupunatán No, cajamorani Y así Sustida que a mí Masanda que a mí Nespaní va a cinco ¡Hatera! Sustida que a mí Masanda que a mí Nespaní va a cinco ¡Pajará! ¡Gracias! ¡Predy, no te vayas! Hay algo por ahí ¡Gracias! ¡Esa fuerza! ¡Gracias, hermanos! ¡Nos vamos ya! Ya sé bien lo que dice el cenar Somos respetuosos también en el horario ¡Eso! ¡Echa, echa con ganas! ¡Échale! ¿Dónde está? ¡Y eso a los carnavales! ¡Eso! ¡Celas arriba, chelas! ¡Celas arriba, chelas! ¡Celas arriba, chelas! ¡Cervezas! ¡Eso, eso! ¡Challápea! ¡Vamos bailando, vamos! ¡Mueve la cintura! ¡Salta, salta y ospa! ¡Eso, eso! ¡Échale con ganas! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Folteras, solteras! ¡Luego se viene! 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 ¡Sí, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil desculpas! ¡Ima chapo es panto y choc! ¡Puño eliche magnachi! ¡Y a Cachaya, sarroco! ¡Se encanta, penculliste! ¡Tomo! ¡Operación Cantina! ¡Operación! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Ya casi ya se encanta! ¡Cómo se hace! ¡Te he dicho bien claro! ¡Ya calla! ¡Pincullunta! ¡Sarroco! ¡Pincullista! ¡No, niña ni yo! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No, gracias, así! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal, ustedes? ¡Bien, bien, papá! ¡Legra! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Chata, caramba! John Phillips, H.I.M. Producciones Perú Hay quien pasará pañuelo, ya no hay pa' regalar la huasta Hay quien pasará pañuelo, ya no hay pa' regalar la huasta Amada está el tarroco y yo, hasta estar en antes cama Amada está el tarroco y yo, hasta estar en antes cama Ahora Ay, ay, ay Ay, viene, ahí, viene Freire. Jesús Cotiri Échale Joderí Te dejo en el escenario Aquí pa' crecer la pasucha Escucha cristal la pasucha Aquí pa' crecer la pasucha Escucha cristal la pasucha Chihuahua chusca de la caranguí Cerveza tabaco mamá Chihuahua chusca de la caranguí Por lo menos da tu mano Fregi Ese es Fregi Te veo que ponemos fenguia No pasa nada Gracias hermano Listo Me ha venido a reconocer su Chihuahua chusca En el laburo del En el baño hay agua ciega Una aguita para soltera Por favor Una aguita Una aguita Una aguita para soltera Queremos saludar para el estilo de Yany Aquí pa' crecer la igua Vamos para el caso Eso donde está la ronda Vamos bailando A ver con ganas Con ganas Con ganas Eso es de un legendario amigo Si salió a todos y te Hay que recorrer solo Eso eso Churay va a chicha churay Esa soltera Esa soltera Esa soltera Esa manzana Muchas gracias, muchas gracias a la provincia de Espinarra La mancha, la mancha de Espinarra Bueno, bueno Vaya la mancha Si te quieren después la haremos Mandovena te incluyes otra cosa pues Si o no Bueno, bueno Bueno Que siga, que siga, que siga Que siga Vamos a los carabales Santos al Muinca Cerveza negra Agua de olvido Saludos Santos Para olvidar Otros me dicen que soy borracho Otros me dicen que estoy perdido Y así, y así, y así No saben que mi pobre corazón Está llarido, está llarido Estás andando con toda adicción ¡Echale con ganas! ¡Churay! ¡Mirán que este Iguaz ganó! ¡Vamos! ¡Y esta parte de la chola, música es así! ¡Y esa ronda, esa ronda! ¡Esa ronda! ¡Vamos con esa ronda! ¡Eso! ¡Muera joya! ¡Alferado Juan Ancomajera! Cerveza negra ¡Cerveza negra me estoy tomando! ¡Agua de olvido me estoy bebiendo! ¡Y desde los cero cero cero! ¡Hay la ñita para olvidarte! ¡Hay la ñita para olvidarte! ¡Hay la ñita para olvidarte! ¡Echale con ganas! ¿Dónde están las ñas? ¡Las ñas de corazón! ¡Pero que sean de carajo! ¡Pero que sean así! ¡Valiente muchacha! ¡Las ñas! ¡Irua y Pugio! ¿Dónde está Irua y Pugio? ¡Ahí va el pijo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ay, la niñita y hermosa chiquilla! ¡Eres la forra que tanto he soñado! ¡Así, y así, y así! ¡Cada vez, cada vez pasas por mi lado! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Y eso, los perros! ¡Eso! ¡Ay, la niñita y hermosa chiquilla! ¡Eres la forra que tanto he soñado! ¡Y eso! ¡Cada vez, cada vez pasas por mi lado! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Sotera, sotera, sotera! ¡Y esto es de paz! ¡Cada vez, cada vez pasas por mi lado! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Échale con ganas! ¡Vamos, vamos, familia Flores desde Yañi! ¡Carnaval, bichariqui! ¡Ay, la niñita y hermosa chiquilla! ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, Cotis! ¡Con ganas! ¡Cada vez, cada vez pasas por mi lado! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Eso! Yo soy, yo soy, yo soy tu mamacito ¡Eso! ¡Con tu hermosura me tiene loco de amor! ¡Eso es el que quiere hacer, vale! ¡Atención! ¡Eso! ¡Echale, échale, con lo harás! ¡Vamos Freddy! ¡Eso, sacado! ¡Zapateadito! ¡Re, re, resbaladito! ¡Zapateadito! ¡Re, re, resbaladito! ¡Eso Freddy! ¡Así, y así, y así, y así! ¡Eso enseñó el legendario músico! ¡Va a llevar acá de ganas! ¡Háganle buen! ¡Oh, no lo harás nada! ¡Eso, bandasita, bandasita! ¡Eso! ¡Eso, bandasita, bandasita! ¡Eso, bandasita, bandasita! ¡Eso, bandasita, bandasita! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Vamos! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Como se vacila! ¡Se vacila! ¡Eso, sí! ¡Como se vacila! ¡Se 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 vacila Dice, no es cualquiera para ella Atención, hay que tener mucho cuidado Gracias En cualquier instante cae el árbol Vamos al éxito Esa cultura, verdad ¿Dónde estamos? La marcha Tierra caliza Y hasta de octa Gracias familia vaquera Echa con ganas de esa fuerza Me desea tener Molido, yo metí la caliza ¿Dónde sabían molían trigo, si o no? Antes La playa amabra Echa con ganas Vamos señora Chernestina Vamos Giovanna, Giovanna Eso Esa cadera, cadera Esa cadera, cadera Esa cadera, cadera Eso Los amigos de la que La gente de la yo Si Seguimos íbamos Quisiera tener un molino Un molino de piedra caliza Eso Y así Para mover balas En bolsa Que andan hablando De mi vida Eso ¿Cómo se vacila Freddy? Mi amor No te cuesta No tienes por qué Vigila Eso Soy doño de mis Valdón Tal vez Yo sabré con quién casarme Eso ¿Qué tú dices? Eso, eso Eso Santo 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 Mayera Tecna Perú Cuidadas a la familia Conquera Desbordes Azul Azul Vamos saludos Para el estrito De Yayi 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 Presente El radio Quisiera tener un molino Un molino de piedra caliza Así Y así Aramos Dormar Los lenguos Y andan hablando De mi vida Eso Mi amor La tengo Te cuesta No tendrás Échale Raúlito Vamos con ganas Ahí tienes las solteras Soy doño de mis Valdón Tal vez Ellos sabré con quién casarme Y así Y así Y así Y así No me agrandites Si tomo mi cerveza Con mi trabajo Pues ya no Yo tomo con mi plata Que se caiga Se caiga Este árbol Te interesa a ti A ver dónde están las mujeres Que se toda Con la fe Con su plata Si andan tomando cerveza A nadie pido regalado Salud Salud Gasto dinero Llegando A nadie importa Medida Y eso Míralo como te gusta Gritigar Párate de mi molino Caray Dale Y molino No la podás ver Esa ¡Echale con ganas! Si no trabajas para diablas Si no trabajas para diablas Si no bailas a solteras Si no bailas a solteras Si no bailas a solteras Están bailando con él Están bailando con él Vamos, vamos Para otra Para otra Para otra Para otra Hay que tener mucho cuidado A ver En cualquier instante Que caiga el árbol Y otra vez Antigo 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 Para que lo matices En el árbol No hay regalitos Por favor Aquí tenemos los regalos En el escenario Tenemos los regalitos ¡Eso! Cintura, cintura, cintura ¡Eso, rejita! ¡Eso! ¡Eso, rejita! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Eso! Santos ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde está la señora Familia Checori Eulalia Checori Crucé para Y otro beso Me santivo Cancantara En la vida ¡El amor! ¡Echo con ganas Vamos, Carmelo! ¡Vamos, Camilo Conde! ¡Y esa cintura, cintura, cintura! ¡Esa cadera, cadera! ¡Ale, Chantan! ¡Y esa cintura, cintura, cintura! ¡Y esa cadera, cadera, cadera! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Eviva los caravanes! ¡Va otra vez, va otra vez! ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Eso, hasta la próxima! ¡Vamos con ganas! ¡Échale, échale con ganas! ¡Échale, échale! ¡Repima, pesquero! ¡Paseima, pesquero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Repima, pesquero! ¡Paseima, pesquero! ¡Gracias! ¡Malacha con ajena sube, que se ima carra! ¡Vamos, amo, guacaspaña, Freddy! ¡Malacha con ajena sube, que se ima carra! ¡Ama, guacaspaña, Freddy, chara! ¡Gracias! ¡Malacha con ajena sube, que se ima carra! ¡Alex, mandolina! ¡Una mandolina! ¡Atención! ¡En cualquier instante cae el árbol! ¡Mucho cuidado con los niños! ¡A ver, los regalitos tenemos aquí! ¡Repima, pesquero! ¡En el escenario! ¡Los regalitos tenemos en el escenario! ¡Repima, pesquero! ¡Paseima, pesquero! ¡Paseima, pesquero! ¡Mucho cuidado con ajena sube, que se ima carra! ¡Paseima, pesquero! ¡Paseima, pesquero! Atención, a ver, a los niños no hay en el árbol nada Tenemos aquí los regalitos señores, a ver Aquí en el escenario tenemos los regalitos ¿Qué ha pasado? Hay que bailar, ¿eh? ¿Qué te son las solteras? ¿Qué los solteros? ¡Eso! Yo no sé de eso sí, recusa, yo no sé de eso sí Pasa esa, osculí mucho a todo, chido así Y ahora sí, voy a estar aquí, ¿qué haces? ¡Así! ¡No se acercan al árbol, chido así! ¡Vamos al frente del escenario! ¡Ya se vienen los regalos! ¡En cualquier instante cae el árbol! ¡Dónde está el mar, chido así! ¡Eso! ¡Con todo cariño se vienen los regalos! ¡Se viene, se viene el árbol! Los zapatillas, los zapatitos vienen sin par Pero uno cuando se encuentra se va con tu zarra ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Todavía, todavía! ¡Una muestrita! ¡Gracias! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Todavía! ¡Los alferados van a votar! ¡Ya! ¡Vamos a esperar a los alferados! ¡Hay que esperar todavía un rato! ¡Ya, por favor! ¡Eso! ¡Eso! Vamos con esa fuerza ¡Eso! ¡Eso! ¡Hecho! ¡Eso vamos señora Chayubana con esta hacha ¡Veo, weo, 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 weo! ¡Vana! Mírame cómo se viste esta, mira. No digo la señorita, no es este. ¡Hormiga aquí en la pinta y cintura! ¡Allá! ¿Cómo está? ¡Jabare, jabare, jabare! A ver. ¡Qué chiquipollera está! ¡Jabarre, chicos! ¡Chiquipollera! ¡Eso! Ahí está el Don Fan Anjo Majera. Ya está listo para lanzar los regalitos. ¿Dónde están los cargullos? ¡Ahí están los cargullos! ¡Pájme! ¡Vamos con la ronda, vamos! ¡A bailarse, a bailarse, ha dicho! ¡Vamos bailando! ¡Nos queremos ahí! ¡Vamos, hay que bailar, niños! ¡Hay que bailar! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué bailan los niños? ¿Qué bailan los niños? ¿Qué bailan los niños? Hay que bailar. Es que hayan faltado. Bueno, los que bailan hay un premio. Bueno, señores, por favor, un ratito, Pe. De repente ahí va a faltar un poquito la tela, ¿no? Alcanzó apenas. Entonces, así se viste, Pe. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Vamos a... Con respeto, con respeto. Con alguien, buena noche. Sí, no, no, no. ¡Ah, su! ¡Equipo Leranta! ¡Jabarre chicos más! ¡Eh, chau! ¡Vamos a bailar los niños! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! Para los que no bailan, no hay un premio, no hay nada La niña pasa acá, lo van para jamusca Cuchis polleran para, jamás rechiclos Una huay, una huay, mis papas jamusca Cuchis polleran para, jamás rechiclos ¡Qué rico! ¡Eso! Vita cosa que erra, tu suya mañate Vita que hay manzana, tu suya mañan Y eso sí Vamos a andar, vamos a andar, yo lleno ¡Echo! ¡Ay, ay, ay! Se han lanzado ya, ya Por favor, no se quiten No se quiten, señor, no vale No vale, señor Vamos con Ispray, man Ispray hay que traer Todavía Todavía cuando se quede el árbol, cuando se quede el árbol, no man ¿Ya ves? ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Esa fuerza, man! Para mí, como fuera mi nieta, ¿sí o no? ¡Eso! ¡Kampak, Chukina, Kaisa, 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 Kaisa ¡Uso, Chukina, Kaisa, 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 K ¡Churay! 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 Gracias, gracias ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la hacha? ¿Dónde está la hacha? Familia Pasapa, vamos bailando ¡Vamos bailando! ¿Qué pasa con el Mes Job donde va a abusar? ¡Tan duele hacha la hacha conservף cumpleaños ahora, non podemos arreglarnos en las batallas y sinjinar las Projects sin tierra, Agency de los Pi sem bil Borges pedaste a su aventura ¡Esofra ahí! ¡Eh, eh, ehm! ¡Esooff! ¡Legendarioントen al grupo hasta laamba! ¡Parte de los Jardecas! ¡Vamos bailando! ¡Saltando! 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 ¡Saltamos! ¡Uco a Pachucama! ¡Uco a Pachucamampa! ¡Y macha y viva esta! ¡Y rampa se ronca! ¡Uco a Pachucama! ¡Eso! ¡Y peña y millacha! ¡No me está mi compadre! ¡Ahí está! ¡Qué rabina que pucha! ¡Freddy ha bajado a tumbar el árbol! ¡Freddy! 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 ¡Y eso pasará! ¡Churaya, churaya! ¡Sortir a cascata! ¡Una churaya, churaya! ¡Sortir a cascata! ¡Una churaya, churaya! ¡Sortir a cascata! ¡Una churaya, churaya! ¡Y ahora sí! ¡Echale! ¡Algo a Pachucamampa! ¡Pichando a Pachucamampa! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso, Freddy y Chara! ¡Vamos, vamos con ese rostán! ¡Vamos, vamos con ese rostán! ¡Aca, Chara! ¡Ahí está! ¡Con la hacha, Freddy y Chara! ¡Freddy! ¡Vamos, a Cachucamampa! ¡Tudo, a Cachucamampa! ¡Aca, Chara! ¡Aca, Chara! ¡Vamos, a Cachucamampa! ¡Sortir a Guay, Chara! ¡Vamos, a Cachucamampa! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Vamos, a Cachucamampa! ¡Aca, Chara! ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué hago ahora yo? ¡Vamos! ¡Ahí está con la hacha, Freddy y Chara! Ahí está como se vacila Esa fuerza Freddy Ahí está que era más ¡Eso! A ver comunicación de los vehículos que están en la carretera ¿Dónde está Marcelina Chavara? Que venga, que venga, que venga Yo no tengo miedo Normal es para mí Marcelina Chavara ¿Dónde está? Vamos Camilo, Camilo, Camilo A Camilo, Camilo Camilo con él Camilo, 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 Camilo Camilo, no te achiques Camilo Camilo, vamos Camilo ¡Echa! 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 ¡Marcelina Chawara! ¡Vamos con los regalos! ¡Y eso sí! ¡Vamos con los regalos! ¡Y las solteras solteras! ¡Y así! ¡Y así! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Oye! ¡Y esta soltera! ¡Y eso soltero! ¡Y eso soltero! ¡Y eso! ¡Y las imágenes! ¡Y la pagina! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y ahora! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Y las y anciones! ¡Y las llamadas! ¡Eso! ¡Y las llamadas! ¡Y las llamadas! ¡Y las llamadas! ¡O salto! ¡Es una semana! ¡Y eso! ¡Besos! ¡Los que tienen, los que están sin par, hay que buscar los pares! ¡Para! ¡Por favor! ¡Las zapatillas que están sin par! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Las zapatillas sin par, hay que buscar el parcito ya! ¡Las zapatillas sin par, hay que buscar su par! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! биachafrari chabara a ver, ¿quién es el... el... cargullo? ¡¡Y ma ponemita! ¡يت jac geometry! ¡Y ma ma cha llanta! ¡M mark! ¡A ver quien tiene el parcito de esto! ¡Quien tiene el par?! ¡Where está su par? ¡Su par! ¡Su par de estos! ¡All delve de Run Ren! ¡Mi paz! ¡AllÁ ! Su par de las zapatillas, ¿quién tiene? Su par, su par El par de las zapatillas ¿Quién tiene el par? Yo no pide a Jeperiña para eso, para cantar el pide a Jeperiña Ahí está, tiene el par, caramba Eso Mira El par, el par El par de las zapatillas Vamos, corros, corros Dale, dale Aquí, no, 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 ya no, ya no, ya no I'm a poli, mi baeja y a poli, mi baeja y a poli Chibachcha, chibachcha, muschurro gauran Eso Caliata, pujata, muschurro kustani Cari, mi baeja, chalala, yulia, chapita Chau, Freddy Eso Gracias, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos Comisiones, comisiones Maschamukisari Esa saltera, saltera, saltera Y es el saltero, saltero Gracias, hermanos Gracias Eso, eso Continúa la fiesta Ahorita vamos a hacer la entrega Ahorita vamos a hacer la entrega al nuevo alferado Aquí en el escenario Tú, tú tienes la culpa Gracias Caramba Freddy Chara se queda conmigo Atención, la movilidad de la carretera hay que sacar, por favor Freddy Que venga la señora Marcelina al escenario, por favor Al escenario Al escenario La señora Marcelina Que venga al escenario Chaguara Yachtayogina Yachtayogina, claro La dueña Achenadek A la checta Claro que sí Marcelina Chaguara Yachtayogina Yachtayogina Y dónde está la hermana No vamos al escenario, por favor Nos vamos al escenario Si vamos al escenario Freddy Invitamos al escenario Vamos al escenario Gracias, hermano Muchas gracias ¿Qué puedo hacer? Era tierra, gran tierra de mi esposa Yo adigo con orgullo Ahí está, ahí está Entonces Caramba Yachtayogina 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 Ella lo sabe todo Ella lo sabe todo Yachtayogina 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 Lo manta, lo manta Cosanta, Cosanta Señora Marcelina Invitamos al escenario Compare Yachtayogina 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 Las actualidades que están en la carretera hay que desocupar, señor. Atención, queremos invitar al nuevo alferado y alferado de este año. A ver, al alferado de este año y al próximo alferado también. Vamos, vamos. Eso. Historias. ¡Echale, comodas! ¡Eso, eso! Ahí está la señora Pelaya Huizca. ¡El señor Juan Gonzalo de Pantera! Trabajaré todo el año, pues, no, no me quiero otro. Todo el año. Pitapas, maitapas, una buen inicio. Son cuña y millacha, pitamuna naida. ¡Eso! Pitapas, maitapas, hoy un buen inicio. Son cuña y millacha, pitamuayuna naida. ¡Eso, eso! Pitapas, maitapas, una buen inicio. ¡Eso, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Eso, hermanos! ¡Eso, hermanos! ¡Orgullo, gracias, hermanos! ¡Esos carnavales! ¡Eso! ¡Si extravió un sombrero de un niño! De buena gratificación tiene. Ahora sí queremos agradecer Y queremos dar las palabras Al Alfredo de este año Al señor Juan Ancomajera Y la señora Pelaya Wilka Vilka Señor Juan Rimayara Puaiku Buenas tardes Juan Ancomajera Ahora sí Por él estamos En esta Junza Canovalesca 2024 Estamos contigo Buenas tardes Todos con incondentes visitantes En la Cachamantaña Les agradezco bastante Suerte Nuestro pasano Nuestra suerte Gracias para Dios Padre Como sea al año presente Que viene el 25 Vamos a acompañar todos Los de Chile, ustedes van a llegar Van a llegar Argentinas Tacneños Residentes de la Higua Gracias Gracias Freddy van a estar Tacneños, chilenos, argentinos Van a estar Como están presentes El día de hoy En esta tarde De la noche Así es La movilidad hay que sacar La movilidad hay que sacar de la carretera A ver para que pueden salir Ahora sí Vamos a Panachei Rimayorch Amén Entonces vamos a recibir las palabras del señor Freddy Chara El nuevo El nuevo alferado Del año 2025 Y estamos los de la Higua para apoyar Ahí estamos Gracias hermanos Más que todo yo digo Gracias a nuestro Criador del Cielo Es así bueno Cuando él propone Lo propone Entonces así hermanos Yo no me arrepiento ¿Por qué? Voy a trabajar todo el año Voy a contar sol por sol Ahí está Ustedes ponen la sacha Yo vengo a cantar gratis El chanchito vas a romper Listo hermanos De hecho que vamos a coordinar De hecho que vamos a coordinar Gracias por eso Él tiene la culpa Ya ves Las cosas vienen así Hermanos linos Gracias Yo claro Esto lo voy a anotar en mi agenda El año ustedes Programan la fecha Nos comunicamos Y entonces de la manera Organizamos Bonitos Siempre con el Con el poder De nuestro Criador del Cielo Como ahora tal vez Un poquito mejor Hermanos lindos Espero de ustedes Su apoyo Ya está hecho ya No hay más Es suerte Es suerte hermanos El padrino Y usted el señor presidente De la comunidad Por supuesto Para ahí va a escuchar Ya para allí Gracias hermanos Una tercer rita Tercer rita Por favor Por un gran legendario Nuestro cargullojo Del año presente 2024 Para la familia Anko Maquera Y a Pachantama Y a Pachantama Y a Pachantama Listo Palabra hecha Hecha Freddy 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 Dime papá Freddy Freddy Hermanos lindos Sinceramente Yo estoy muy alegre No hay más Es una alegría Es una alegría Yo quería escuchar Porque sabes que Me ha encantado Lo que has cantado En Ceballo Eso dijo ¿Cómo sabía? Freddy Aquí estoy Andrés Gracias Andresito Hermanos Una viva Por Freddy Chara Que viva Freddy Chara Que viva Que viva Freddy Chara Que viva Que viva Freddy Chara Gracias Chara Gracias Hermanos Estamos sobre la hora Tenemos también Tus compañeros artistas Hermano Freddy Chara Está bien Está bien Pero Freddy Chara Nosotros estamos Al año Juntos Aquí también Un querendón Corelazo Desde Chumivilcas Desde Colquimarca Creo Chumarco musical ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Ante todo Amigo Freddy Chara En esta oportunidad Tú no estás solo Soy colquimarquino De corazón Familia Lopinta Gómez Los hijos De Palpata Por supuesto Hoy contigo Recorriendo todo el Perú Hemos llegado a este hermoso lugar Y por ello Un toro para usted Como un colquimarquino Bravo Y estaremos con Yolita Rodríguez Y los Darius del Perú Con mucho cariño Claro que sí Al año Al año Muchas gracias Muchas gracias Darío Lopinta Es el Es el Guitarra Primera De Freddy Chara De hijos de Palpata El señor Darío Lopinta Colquimarquino Colquimarquino Un toro Es mi músico Hermanos Fuertes votos de aplauso Que venga la bestura Por hacer bendita Pica Pica ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Hay que echar ese Si quiera el spray Gracias hermano Es que la tierra Es que la tierra nos necesita Nos busca ¿Qué vamos a hacer? Ya Listo Gracias Somos respetuosos Mira Tenemos otro Compañero músico Que está en el escenario Armándose Gracias Es que quisiera cantar Mucho más De repente Y hacer otra oportunidad Gracias hermano Somos respetuosos Gracias Estamos esperando Gracias mi querido Freddy Chara Gracias hermano